Hola, buenos días niños y niñas. Hoy es viernes 24 de abril de 2020 y hoy es el último día de la semana. Ahora, recuerdan que en clase estuvimos viendo rimas, pues hoy vamos a repetir una, ¿ok? Que dice así, Nicole es muy grande, muy grande grandón, más grande que un globo, más grande yo. Ahora, con ayuda de papá y mamá, vas a grabar un video repitiendo esta bonita rima, ¿ok? ¡Ánimo, tú puedes! Ahora realizarás lo siguiente. Vas a colorear del color de tu preferencia los objetos que hay en tu clase. Luego, en la parte inferior de la hoja, vas a dibujar tú algún objeto que hay en tu clase, pero que no están en esta hoja, ¿ok? Espero te haya gustado mucho la clase mágica de español. Espero tus fotos y videos de esta bonita actividad. Bye, bye. Besos.